Se aniquen fórmula Quiero decirles que Mario Bessares empezaron a atacar horrible a su esposa Diciéndole que por qué se cuelga ¿Cómo que se cuelga? Estuvo 25 años con él Que a él lo metieron a la cárcel Que a ella la humillaron sin tener nada que ver Que a sus hijos los lastimaron Y ahorita por fin tienen un momento de alegría Y ella aguantó los 25 años de tristeza Por favor, entonces Mario Bessares obviamente está fúrico Y esto es lo que dijo Realmente si no les gusta Pues no hay bronca caray Pues déjenos de seguir y punto Porque las cosas van a estar así Se los digo con toda la tranquilidad del mundo y como son Yo creo que tenemos que aceptar como somos Y tal como nos comportamos Entonces si me quieren o nos quieren Pues simplemente nada más Conózcanla Es lo único que les pido Conózcala No me defiendan No me pidan cosas que no va a ser jamás Ok Y si ya es cotorreo O es un hate O es un sarcasmo O una cosa así Pues nunca lo voy a aceptar Porque es el amor de mi vida Salud El texto contestó divino Definitivamente Él muere de amor por ella Ella aguantó 25 años Que está afunada Por algo que ella Ni tenía vela en ese entierro Y quiero decirles Que él como dice Si quieren seguirnos bien Y si no déjenme de seguir Pero a ella No voy a aceptar que la ataquen Porque es el amor de mi vida Y te voy a decir algo Yo por ejemplo Que estuve todo el tiempo En Monterrey Cuando él no tenía trabajo De hecho pusimos un clip En Escándala De Loisa Guajardo Que es amiga mía Conductora de Televisa Espectáculos Es la conductora De Televisa Espectáculos Ahorita que se fueron de gira Habló Mario con Brenda Y justo decía Yo conocí a este señor Ya me entendí ¿Qué tiene que verlo? Ella los entrevistó En ese bite Y le dijo A toda la audiencia Yo estuve Cuando Brenda Sacó adelante A Mario Cuando él estaba deprimido Y a ella Si la contrataban Y a Mario No la contrataban A sus hijos No bueno Eso lo dijo Mario Varias veces Adentro de la casa Que incluso a ella Le dieron una novela En Los Ángeles Y ella dijo Me voy a ir Y que le dijo Tú vete tranquila Vete Y se fue dos años A Los Ángeles Mientras él cuidaba A los niños Entonces eso es Muy digno de admirarse Y la verdad Qué bueno Que la esté defendiendo Es muy injustificado También el odio No Es que la gente De verdad Es que Si pudiera Se mordería a sí misma Definitivamente Qué horror Qué horror Les debería dar gusto Ver un amor tan bonito Incluso mi hija Me dijo Fíjate mamá Que están hablando Muy feo En las redes De Brenda Están diciendo De que se está colgando De Mario Y entonces Ella le habló Carlita A Brenda Y le dijo Cómo van a decir eso De ti Si tú eres tan actriz Y tan estrella Y tan conductora Como Mario Cómo van a decir eso Si acabas de tener Una canción Que fue trending nacional Cómo van a decir eso Que tú te cuelgas de él Si tú has sido su ancla Y entonces le dijo ella Estoy muy triste Pero te voy a decir una cosa Y este es consejo Para mi Brenda Besares que tuve oportunidad De hablar hace como dos semanas Con ella Justo Es parte del show O sea Necesitan entender Que a manera Que van subiendo Y tienen el éxito Es proporcional Desata toda la envidia Y desata todo el coraje De la gente Que no está Bien consigo misma Y no aguanta ver A la gente Plena Feliz Como están ellos Entonces Brenda Soporta Porque eres una chingona Y la verdad es que Te lo tienes bien ganado ¿No? Tú y tu marido Mario Bueno Bueno platicanos Que pasó